Hay que ser algo tan triste y doloroso como el derrumbe, aprovechado por los delincuentes sin vergüenzas para estafas virtuales, rápidos como ninguno. Este es el comunicado de la cooperativa. Alerta, Cooperativa Eléctrica de Villa Gesell. Atención, estafas virtuales. Nos han informado de posibles estafas que simulan ser contactos de la cooperativa utilizando la tragedia ocurrida en nuestra ciudad para robar datos personales de los usuarios. La cooperativa eléctrica de Villa Gesell aclara que no realiza llamados de consultas de cortes programados. Rápidos son, ¿eh? Preocuparte, rápido, siempre te decimos, tienen la trampa. Se la atendieron a esta mujer. Y escuché el audio porque realmente parece que ella está cayendo. Es más, que la van a hacer caer. Es más, que le van a tomar el celular. Es más, que le van a robar el dinero. Pero, pero atención, porque al final de este diálogo hay una sorpresa. ¿Tú mejor? Abro, sí, disculpa, no tenías un diálogo. Bien, me comunico de Sevilla. Sí. ¿Vamos del Ministro de Energía Eléctrica de Villa Gesell? Sí. ¿Cómo estás? Bien. Nos comunicamos que va a haber un corte programado de 10 a 13 horas por el tema que hubo del derrumbe en Avenida Buenos Aires, ¿sí? Ay, no me digas. Dios mío, ¿pero esto qué es mañana? No, esto es hoy. El corte va a ser programado a partir de las 6 de la tarde en adelante, ¿sí? Ay, no. Claro. ¿Y hasta qué hora? Va a ser el tema del derrumbe, ¿sí? No sé si usted está al tanto de lo que está pasando en Avenida Buenos Aires. Sí, sí, la conozco de toda la vida, somos pioneras juntas, con Dios mío, no quiero ni pensarlo. ¿Hasta qué hora me dijiste que va a ser el corte? Va a ser de 10 horas a 13 horas hábiles, ya que los chicos de la cuadrilla trabajan 24 horas vía vereda, ¿sí? Acá, mirá, en el sistema figura que es un lugar abierto al público, por eso te llamo. Yo te puedo generar una reprogramación de corte, decima qué horario podés cerrar vos en el local, y yo te lo genero al horario que vos cierras en el local. Ah, pero ¿en qué zona me está diciendo que se va a cortar? No, la zona va a ser general, ¿sí? A partir de Avenida Buenos Aires, va a ser en varias gonzanas alrededor, va a llegar hasta tu lugar, por eso te llamamos. ¿Pero vos sos el hijo del chiquito Gómez? ¿Cómo? ¿Vos sos el chico que trabaja en conexiones, el hijo del fraco Gómez? Claro, ¿cómo conocés? ¿El fraco? ¿Pero qué te hubieras dicho? Yo soy Marta, decíle, hace un montón que no lo veo al flaco. ¿Cómo estás, Marta, todo bien? Ay, pero sabés que estoy re angustiada por esto que pasó del derrumbe, hijo. Sí, sí, pasó algo feo. Y pasa que estamos cortando la luz porque vamos a... ¿Están ahí trabajando con los bomberos ahora? No, bueno, claro, también los patros. Estamos en la cuadrilla de la luz. Muchas gracias, chico, muchas gracias. Están siempre ahí para todo. La verdad que... ¿A qué hora querés que estábamos el corte de luz en tu lugar? Decime. Lo ideal sería que lo hagan a la noche, cuando no afecta menos. Te lo puedo reprogramar para las 12 de la noche, ¿te parece? Ah, me haces un favor, porque si no, durante el día, ¿viste? Hoy en día, para tomar unos mates, ¿viste? Sí, saque los chicos de la cuadrilla y van a trabajar 24 horas vía vereda, ¿sí? Perfecto. Lo que te voy a pedir es un número alternativo que me des con SMS o WhatsApp para brindarte la programación del corte, ¿sí? Sí, ¿cómo no? Decime. Te digo, ¿0, 2, 2, 5, 5? ¿0, 2, 2, 5, 5? ¿45? Sí. ¿47? Sí. ¿89? 89, perfecto. ¿Y ahí se me va a llegar? ¿Lo tenés en la mano? No, 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 querido, no lo tengo yo en la mano. Claro, necesito que lo tengas en la mano. ¿Este es el número del local? No, el otro es el teléfono del local. Claro, dame uno que te llegue SMS o WhatsApp. Ah, bueno, 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 para, 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 que ahí ya, ahí ya, ahí ya, lo voy a buscar. Espérame, espérame que lo busco acá. Perfecto, sí, es un teléfono que tengas en mano. Dale, dale, dale. ¿Y yo ahí qué tengo que hacer? ¿Tengo que escribirte a algún lado o qué tengo que hacer? No, no, me avisás cuando tenés el número en la mano, me das el número y te mando la reprogramación de corte. Bueno, dale, dale, dale. Ahí te digo. Bancame, querido, por favor. Y el flaco, ¿cómo anda? Que hace un montón que no lo escucho. Ahí está, todo bien, él está bien en casa. ¿Sabes qué me pareció el otro día? Me pareció el otro día que, que lo había visto pasar por casa. ¿Cuántos años tienes, la Mariana? Y yo sé que, es la última vez que te vi, chiquito. No, y creo que andabas en pañales, la última vez que te vi. Yo ya estoy grande, chiquito, yo ya estoy grande, pero al flaco siempre lo recuerdo con amor. Bancame que estoy agarrando el teléfono ese que me decía. Dale, no hay problema. Qué tragedia, Dios mío. Ahí está, te digo el teléfono. Sí, este que me da, ¿cuál es? ¿El del local o el de tuyo? No, no, el que te voy a dar ahora es el teléfono, el mío, el que me pediste. Claro, el tuyo y este que me habías dado anterior, que termina en 47, 89, ¿este del local? Ese es el del local. Claro, ¿y ese no lo tenés en la mano? No, no lo tengo en la mano, flaquito. ¿Por qué? Porque está en el local, amor. Ah, bueno, ¿estás en el local? No. Ah, bueno, dale, dame el tucho. Te doy el mío personal, amor. Pásáselo el trato después, decíle que me escriba. Bueno. Dale, ahí te digo. ¿22? ¿22, 55? Sí. ¿65? Sí. Anda a laburar, rata inmunda, asquerosa, rata de alcantarilla. Sí, patrón. Una genia. Una genia. Anda a laburar rata inmunda, de alcantarilla, porque esa es la mejor descripción. Ella no se llama Marta, ¿sí? Evidentemente. El flaco Gómez no existe. Se dio cuenta enseguida que estaban por engañarla. Claro, pero ella se dio cuenta. Adriana Miglorici es presidenta del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Villa Gesell. Hola, Adriana Rodolfo, te saluda. ¿Cómo te va? Hola, Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Cuántos llamados recibieron? ¿A cuántos quisieron estafar? La verdad que fue... no podríamos contabilizarlo. Ayer a la tarde, después del mediodía, fue impresionante la cantidad de avisos de este tipo de llamados. Nos llegó este audio. Terrible, porque si bien la cooperativa viene sufriendo que en nombre de CBIG se quieran hacer estafas, hicimos las presentaciones en su momento de fiscalía y las vamos ampliando, porque cada dos por tres arrancan con todo en nombre nuestro, pero en este caso veníamos de semejante dolor que nos dio un poco de todo, ¿no? Más allá de eso, porque aprovecharse de una situación como la que pasamos es terrible. Creo que estuvieron bien definidos, como dijo esta vecina, como les dijo, porque no les cabe otro tipo de calificación. Adriana, ¿sabés si alguien cayó en la trampa? Porque es la de siempre. Pasame un número de WhatsApp, yo te mando un código para que vos pongas y te reprogramo. La mentira. El tema es tener tu WhatsApp, mandarte una señal, y si vos la tocas, te toman el WhatsApp y ahí arranca, ya sabemos todo lo que puede arrancar como estafa. ¿Sabés si a alguien pudieron enganear? En esta oportunidad no nos llegó ninguna información. Sí, hace unos meses un señor cayó en esta trampa de estos sinvergüenzas. Nosotros inmediatamente hacemos, por un lado, toda la comunicación por medio de redes y por los medios de comunicación locales. Y por otra parte, hacemos lo que tenemos que hacer, las presentaciones correspondientes de fiscalía. Algunos, por ahí no les llega la información, lamentablemente. En este caso, inmediatamente hicimos lo mismo. Esta mañana se hicieron las presentaciones con este audio mismo que ustedes acaban de pasar. Hemos pasado, en algún momento hemos presentado un número telefónico. En este caso, las llamadas que hubo ayer eran de un número privado. Así que, bueno, toda información, a veces han sido capturas de pantalla, las hemos acercado a fiscalía para ver si podemos terminar con esto. Lo principal es, mientras sigan así estos muchachos que tienen mucha inteligencia mal aplicada, porque la usan para este tipo de cosas, que estemos muy despiertos y muy atentos a no caer. Nosotros nos vemos totalmente comprometidos con nuestros vecinos y con nuestros usuarios como para hacer lo que nos corresponde, más allá de la información, hacer las presentaciones correspondientes. Y veremos qué pasa. Lo doloroso fue ayer, sumado a que a uno siempre este tipo de estafa los conmueve y la verdad que nos da bronca. Pero lo que sucedió ayer, la verdad que no hay palabras para definirlo, porque hay mucha tristeza en la ciudad, hay mucha angustia, porque acá nos conocemos todos. Totalmente. Y una cosa así duele mucho y estos sinvergüenzas están a la orden del día para estas cosas. Adriana, ¿están colaborando de alguna manera? ¿Tienen participación con todo lo que significa el intento de rescate de los sobrevivientes? Porque hay que dar luz, hay que estar trabajando toda la noche como si fuera de día. ¿Cuál es la participación? Sí. Ayer nos pusimos a disposición de todo el equipo de Defensa Civil. Tuvimos un grupo de grandes, un equipo de chicos permanentemente ahí, más una camioneta de redes que tiene su grúa, reflectores, pusimos todo lo que podía ser necesario con lo que nosotros contáramos a disposición. Siempre en GESEL, la verdad, cuando hay alguna cuestión así, o mismo en muchos de esos famosos temporales tan terribles, se trabaja muy solidariamente y en combinación. Y la verdad que es costumbre de ese VG. Quiero agradecerles, ya que si me lo permitís, a los trabajadores y a las trabajadoras, que en estos casos, la verdad, no tienen en cuenta el tiempo o lo que tengan para ponerse al servicio de la comunidad. Gracias, Adriana. Un gran abrazo. Gracias a vos, Roberto. Y esperemos que esta esperanza que acabamos de escuchar se convierta en una realidad. Ojalá. Y le mandamos un abrazo a Marta, o como se llame, por haber calificado también rata de alcantarilla a los estafadores en medio de este contexto inadmisible. Gran abrazo, Adriana. Hasta luego. Mañana me voy a encargar de ubicarla, así les puedo pasar en contacto. Dale. Gracias, Adriana. Hasta luego. Chao.